vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre cuál es el nombre hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús dice así la palabra del Señor Mateo capítulo 5 y verso número 17 lo tenemos todos vamos a leerlo todos juntos que le parece mire lo que dice verso 17 no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir verso 18 porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una gota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido verso 19 de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos más cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos verso 20 que dice porque os digo que si vuestras justicias no fueran mayor que de la que la de los escribas y los fariseos no entraréis en el reino de los cielos puede tomar su asiento ensaltando el nombre poderoso del Señor pongamos atención a la palabra del Señor no quiero que me ponga atención a mí quiero que pongamos juntos usted y yo atención a la palabra del Señor y en lo personal no me gusta ir deprisa me gusta ir despacito yo tengo una mala costumbre la aprendí en el ejército porque así me enseñaron pero yo me siento a comer y cuando me siento a comer apenas si me senté ya estoy terminando de comer y luego a veces me dice mi esposa es que comes muy rápido y yo quiero preguntarle he visto a otras personas a mi esposa o a muchos hermanos mire conocí a un hermano puertorriqueño y el hermano puertorriqueño se sentaba a la mesa con nosotros a comer y se echaba el bocado a la boca y hasta cerraba sus ojos y le hacía se tardaba como una hora comiendo pero disfrutaba de los alimentos yo no disfruto, me los como rapidito porque ahí tengo otra cosa que hacer vámonos rápido, hay que hacer otras, otras, otras y me da lo mismo si son frijoles mexicanos o frijoles salvadoreños me saben igual le pongo estos ejemplos para que vaya conmigo cuando digo me gusta ir despacio porque en la palabra en la palabra me gusta ir despacio en la palabra me gusta saborear la palabra del Señor y miren que dice el verso 17 pero no vamos tan rápido por favor despacito dice para empezar vamos despacio hay que analizar todas las cosas para empezar quien está hablando ahí quien está expresándose el mero mero el rey de reyes el señor de señores el que hizo el cielo y la tierra el todopoderoso está diciéndole a la gente no penséis como que nos conoce el señor verdad como que nos da mucho por pensar y el señor dice no penséis que he venido a abrogar la ley y que quiere decir la palabra abrogar si le digo que vamos a ir despacito quiere que vayamos despacito y nos chupemos la palabra del Señor y nos la saboreamos o quiere que vayamos rápido así como yo como mejor hay que saborear la palabra del Señor le parece bien hermanita yo quiero que usted se vaya bien servida en este día yo quiero que se vaya llena que vaya usted gozosa que se vaya con un manjar especial de la palabra bendita del Señor y que sienta el deseo de que es la primera vez pero que va a haber algo allá adentro que va a estar querer a estar aquí todos los días como todos nosotros queremos estar aquí todos los días alabando y glorificando el nombre precioso si siente darle la gloria al Señor por mí no se detenga y ensalte el nombre del Señor no penséis que he venido para abrogar la ley se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual le parece bien y en la traducción lenguaje actual dice no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas no vale donde entendemos mejor en la traducción lenguaje actual o en la reina valera la reina valera dice no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas y en la traducción lenguaje actual un lenguaje más a nuestra manera de comunicarnos nos dice no crean pensar y creer es lo mismo aquí pero de pronto la palabra creer de pronto como que nos identificamos más y la entendemos mejor y está diciendo el Señor Jesús no el hombre sino el mismo Dios manifestado en carne está diciendo no crean fíjese que entendemos por la palabra creer dice no crean y lo que está diciendo Él es que posiblemente andaban algunos por ahí que estaban pensando que lo que Jesús estaba haciendo tal vez estaba quebrantando o estaba terminando con la ley pero Jesús les está diciendo no crean que he venido eso está precioso no crean que vine a quitar la ley que entendemos ahí que entendemos hermano hay muchas cosas preciosas habremos escuchado a alguien que dice es que ya no estamos bajo la ley cuántos hemos escuchado esta frase y luego es que ahora estamos bajo la gracia pero hay veces que decimos esto y es una verdad pero hay veces que no alcanzamos a comprender lo que estamos diciendo pero para eso es la palabra del Señor para que el Señor nos enseñe a todos los que nos reunimos en este lugar y que aprendamos del Señor cuántos queremos aprender del Señor aquí en este lugar ahora que es lo que está diciendo el Señor no penséis que vine a quitar la ley abrogar quiere decir quitar o a los profetas dicen no yo no vine a abrogar yo no vine a quitar la ley yo vine a hacer que la ley se cumpliera eso está especial y es que aquí el problema está en la manera que nosotros pensamos mire que dice Isaías capítulo 55 verso 8 Isaías capítulo 55 verso 8 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos que entendemos ahí que Dios no piensa como nosotros que Dios no camina donde caminamos nosotros vamos comprendiendo esto ya tenemos todos Isaías 55 8 que dice alguien que me lo lea para que no crea que yo solamente porque de pronto usted me ve que lo estoy diciendo no ve que vaya la biblia pero no crea que este mensaje vengo a dárselo porque se me ocurrió porque mis pensamientos no son que vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos que lo que está diciendo el Señor yo no pienso como ustedes yo no camino donde caminan ustedes cuántos se recuerdan del profeta Samuel cuando va a ungir al rey David cuando llega el profeta Samuel a ungir al rey David llega y al primero que lo ve alto fuerte hermoso así como buen gallo para que fuera el rey dice este es y luego el Señor le dice al profeta momentito Samuel yo no miro como miran ustedes porque ustedes miran lo que está delante de vuestros ojos pero yo tengo una vista más profunda porque yo miro hasta allá adentro 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 hasta dentro del corazón allá es donde yo miro y ustedes no pueden entrar ahí solamente el rey de reyes y señor de señores bendito sea el nombre poderoso del señor denle la gloria al rey de reyes si siente hacerlo con todo el corazón pero désela con todo el corazón porque él vive porque él reina bendito sea el nombre del señor vamos bien hermanos vamos comprendiendo la palabra del señor ahora aquí hay algo importante muy importante esto que estamos leyendo es una enseñanza no es una predicación es una enseñanza del señor Jesús dirá hermano y como sabe que es una enseñanza vamos poquito para atrás por favor en el verso uno del capítulo cinco regresemos que dice el verso uno y viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y que dice el verso dos y abriendo su boca les predicaba así dice en la biblia se maneja la predicación y la enseñanza y él está diciendo y abriendo su boca les enseñaba y luego empieza las bienaventuranzas pero quiero ir despacio y quiero que Dios nos vaya ilustrando Dios nos vaya revelando su palabra y que la vayamos comprendiendo no que me comprenda a mí sino que juntos comprendamos la palabra del señor en el verso uno del capítulo cinco hay un dato importante él sube al monte y hay algo que dice ahí y sentándose oiga bien verdad que dice y sentándose cuántos sabían que para que una enseñanza fuera oficial cualquier rabí dentro de una sinagoga tiene que sentarse cuántos sabíamos esto no lo sabíamos pero para que de pronto cualquiera que está en una sinagoga y está escuchando una enseñanza la manera que el auditorio o los que están presentes en ese lugar se van a dar cuenta si esa enseñanza es oficial el rabí tiene que estar sentado por eso usted encuentra que dice ahí y sentándose o sea en otras palabras no está escrito la palabra sentándose solamente por sentarse tenía un significado muy especial para todos los judíos cuando él está diciendo y sentándose automáticamente lo que está diciendo que lo que iba a empezar a hablar y enseñar Jesús no era cualquier enseñanza era una enseñanza oficial de parte del Señor y ahí estaba el mismo Señor que le dijo a Moisés cuando lo subió al monte y lo tuvo por 40 días y le dio las tablas ahí estaba el que tenía la mejor interpretación ahí estaba el que tenía el verdadero significado ahí estaba el que realmente podía enseñar a los hombres no con una capacidad humana sino con una capacidad espiritual preciosa bendito sea el nombre del Señor si le va a dar la gloria no le hace que Satanás se loca dele la gloria al Rey de Reyes a Cristo Jesús Señor nuestro bendito y alabado sea el nombre del Señor y mire Jesús está diciendo ya tenemos que es una enseñanza oficial ya comprendimos esto en otras palabras no era cualquier enseñanza y en el verso 17 esto es una enseñanza y le está diciendo a las que están ahí escuchándolos a los que tiene alrededor de él subió al monte buscó un lugar más alto se sentó y tiene a toda la gente ahí escuchando y les dice no penséis o no creáis que he venido a abrogar la ley o a los profetas he venido a cumplir la ley ¿sabes lo que estaba diciendo? que no hubo ni un hombre que pudiera cumplir la ley y como no hubo ni un hombre la gente necesitaba ayuda la gente necesitaba alguien que pudiera cumplir la ley para que pudiera venir la salvación y la vida eterna para que pudieran tener el regalo precioso el maravilloso el más grande el más sublime el regalo bendito de la salvación del mundo entero bendito sea el nombre del Señor Jesús vino a cumplir la ley para que los que estamos aquí pudiéramos tener la salvación y la vida eterna pudiéramos ser hijos del Rey de Reyes pudiéramos ser hijos del Altísimo bendito y alabado sea el nombre si le va a dar la gloria désela yo me detengo pero que el nombre del Señor sea ensaltado ah que hermosa es la palabra le digo que no puedo ir rápido porque la palabra de Dios es preciosa es para disfrutársela mmm ¿cuántos pueden hacerle mmm cuántos están saboreando la palabra del Señor eso está precioso y hay cosas muy importantes Dios viene a darle el verdadero significado a la ley de Dios viene y hace un ladito a todos los conocedores hace un lado al sacerdote hace un lado al escriba hace un lado al fariseo y le dice sepulcros branqueados a los expertos a los maestros el Señor le llama hipócritas ¿por qué? porque tomaban la ley de Dios y ponían carga sobre los hombres de los hombres que ni ellos podían llevar un ejemplo es Pablo la ley del Señor dice no matarás tú vas a éxodos capítulo 20 o a deuteronomios capítulo 5 y vas a encontrarte con los mandamientos de la ley de Dios y el Señor es claro y dice no matarás y y dígame que dice el verso 2 de Hechos capítulo 9 dígame que dice y ahí estamos hablando con alguien que dice en filipenses fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible Pablo decía eso de su persona y le decía a la gente en cuanto a la carne yo tengo de que gloriarme pero por eso dice Isaías 55 8 mis pensamientos no son tus pensamientos y aunque tú tomes la palabra de Dios y la tomes para aplicarla a la gente ten cuidado porque esa no pienso yo de esa manera y por eso como no pensaba como pensaban los hombres y el hombre le dio una traducción le dio una interpretación a la ley vino y condenó al mundo entero pero vino Cristo descendió del mismo cielo a la tierra para hacer que la ley se cumpliera para que el hombre y la mujer pudiéramos tener la salvación y la vida eterna bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor que dice el verso 2 de libro de los hechos capítulo 9 que dice hermanos alguien que me lo tenga como dice libro de los hechos capítulo 9 verso 2 este es un ejemplo y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres o mujeres de este camino los trajese presos pero miren lo que dice el verso 1 que dice el verso 1 Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor que dice la ley allá en Hechos capítulo 20 que dice no matarás que llevaba Saulo allá adentro amenazas de muerte pero él iba aplicando la ley una ley mal interpretada vamos comprendiendo esto una ley interpretada por los hombres y el hombre por eso David decía Señor ten misericordia prefiero Señor caer en tus manos que en las garras de los hombres porque el hombre no tiene misericordia porque el hombre no tiene piedad pero tenemos a uno que es grande en misericordia tenemos a uno que tiene el poder de perdonar los pecados tenemos a uno que bueno que Dios no piensa como el hermano Marcos porque el hermano Marcos está tremendo yo creo que también usted no crea que no verdad que estamos tremendos en veces hermanos va a decir alguien no me metan bien sus asuntos pero vamos comprendiendo hermano Jesús cumplió la ley y vino a darle la verdadera interpretación porque le digo que vino a darle la verdadera interpretación porque mira cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y por ejemplo alguien que me lea romanos capítulo 7 verso número 2 vamos a ver este ejemplo en la palabra del Señor romanos capítulo 7 verso número 2 y número 3 que dice oiga escuche porque la mujer casada está sujeta ponga atención ponga atención porque la mujer casada está sujeta porque por la ley al marido mientras este vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido así que así que si en vida el marido se uniera a otro varón será llamada adultera pónganme atención mucho mucho a la palabra del Señor recuerde que Dios no piensa como nosotros estamos aquí claros donde dice esto Isaías 55 8 él dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos cuando el Señor Jesús viene en el verso 17 del capítulo 5 de Mateo dice que él no vino a abrogar la ley sino hacer que la ley se cumpliera ahora cuál era el problema que existía cuando Jesús vino a esta tierra el problema que existía es que había muchos conocedores de la palabra del Señor y Pablo lo pone de esta manera en el verso 6 del capítulo 1 de primera de Timoteo vaya por favor no se olvide romanos capítulo 7 ahorita vamos ahí vamos a regresar ahí pero el verso 6 del capítulo 1 de primera de Timoteo alguien que me diga que dice de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería creyendo ser doctores de la ley sin saber ni lo que hablaban que más sigue diciendo está leyendo ahí conmigo si voy muy rápido usted deténgame dígame hermano espéreme déjeme encontrar la biblia déjeme voy ahí al parejo de usted ya tenemos todos el verso 6 yo quiero que leamos todo la palabra del Señor a ver hermano que dice el verso 6 no todavía no lo encuentro no me equivoqué todavía faltan algunos hermanos de las cuales cosas a ver hermano Jorge dígame oigan los dos son Jorge espéreme acá hermano Jorge acá con él de las de las de las cuáles cosas desviándose algunos se apartaron a van a palabrería queriendo ser doctores de la ley oiga bien analice la ley queriendo ser doctores de la ley que más sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman que lo que está diciendo la palabra del Señor a través del apóstol Pablo sabe lo que estaba diciendo estaba corrigiendo lo que él había hecho durante toda su vida siendo un pariseo de pariseo porque ellos le daban una interpretación a la ley pero de acuerdo al humano a lo terrenal pero la ley es espiritual oígame bien pero la ley tiene que tener su interpretación no desde el punto de vista humano sino desde el punto de vista del Rey de Reyes y Señor de Señores desde lo que Dios quiere mostrar a sus hijos desde lo que Dios quiere hacer con sus hijos vamos aquí hermanos no los voy confundiendo quiero ir despacio pero quiero que vayamos por la palabra del Señor acuérdese la base de empezamos con Mateo capítulo 5 verso 17 que dice no penséis que vine a abrogar la ley sino para hacerla o para cumplir la ley en otras en otras palabras Cristo vino no había ni un hombre que pudiera cumplir la ley conforme a la ley todos estaban condenados de acuerdo al pensamiento de hombre pero conforme a la justicia de Dios bendito sea el nombre del Señor porque Abraham está con el Señor porque Moisés está con el Señor porque cada uno de los siervos que le sirvieron al Señor están en la presencia del Señor no por la aplicación de los hombres sino por la justicia divina del Señor por la interpretación correcta de la palabra del Señor estamos comprendiendo hermanos ahora en el verso 6 de Timoteo capítulo 1 de primera de Timoteo está hablando de los que conocen la ley quiero que vayamos poco a poco y quiero que vayamos comprendiendo esto y muchas veces hermano hoy Dios quiere que pongamos mucha atención a la palabra del Señor y no solamente que pongamos atención sino que tengamos cuidado de no volvernos fariseos y escribas porque si nos volvemos fariseos y escribas que le dijo el Señor a los fariseos y a los escribas allá en Mateo capítulo 23 verso 13 hacia adelante hay hay decía el Señor de vosotros escribas y fariseos hipócritas eso está tremendo hay como que le dolía al Señor de vosotros escribas y fariseos hipócritas el verso 13 de Mateo capítulo 23 dice porque se ponen a la puerta del reino de los cielos y ni entran y ni dejan entrar a los que ya van entrando que es lo que le estaba diciendo están estorbándome háganse un ladito pero está hablando de los conocedores se está hablando de los que conocían la palabra del Señor y como conocedores vienen así con dándose baños como que si fueran dicen por ahí no digo nada mejor pero vienen creyéndose muchos y buenos para aplicar la palabra hermano grabémonos esto en nuestro corazón la palabra del Señor podemos predicar la palabra del Señor la palabra es para mí primeramente después si lees de bendición gloria a Dios ya gané algo con el Señor de pronto pero la palabra primeramente es para mí no crea que antes de venir a darle este mensaje ya el Señor me jaló las orejas me dijo hipócrita antes de venir con usted le dijo eres un pariseo eres un conocedor y empezó a tratar conmigo de tal manera que al tratar conmigo le dije Señor ha ido más Señor en paz voy contigo Señor vamos a hacer tu voluntad tú eres el único que pudiste cumplir la ley nosotros vamos detrás de ti te estamos salvos porque tú viniste hasta traernos no es porque nosotros podamos hacer algo porque es un don de Dios es un regalo de Dios nuestra salvación bendito sea el nombre poderoso de Dios no es lo que nosotros hagamos es el regalo de Dios porque que por gracia soy salvos eso está precioso vamos comprendiendo voy cuidando el reloj vamos comprendiendo hasta aquí hermanos en verdad me está entendiendo le voy a creer porque le está diciendo amén y cuidado si no le creo pecaría delante del Señor no penséis que he venido a abrogar la ley si no he venido a que se cumpla la ley eso está especial aquí el problemita es que Dios no piensa como nosotros piensa diferente mire híjole lo digo o no lo digo muchos de los que nos congregamos aquí se han encontrado con algún hermanito y le dicen ¿a dónde se congrega? y usted le dice saca pecho y le dice me congrego en la iglesia del cuerpo de Cristo ¿que qué? en la iglesia del cuerpo de Cristo con ese pecador con ese adultero no le han dicho así ¿verdad? ahí dicen los hermanos aquí vamos a echar raíces profundas en el Señor y el Señor nos va a hablar con su palabra y luego le salen bien bíblicos y le mencionan el verso 2 y el verso 3 de romanos capítulo 7 ¿se recuerda que dice el verso 2 y el verso 3 de romanos capítulo 7? ¿se recuerda? no, no se recuerda vaya por favor porque la mujer casada está sujeta ¿por qué? por la ley al marido mientras este vive ¿qué más sigue diciendo? pero si el marido muere ella queda libre de la ley pero si en vida se une a otro varón será llamada adúltera y vienen los conocedores y toman esta escritura y otras y hasta le dicen mira 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 aquí dice no más que se les olvidó leer el verso 1 y el verso 1 nos aclara para que es el verso 2 y el verso 3 vamos romanos capítulo 7 verso verso 1 por favor que dice oiga Pablo está hablando y está diciendo acaso ignoráis hermanos y luego entre paréntesis así lo encierra así entre paréntesis como llamando la atención que dice entre paréntesis pues hablo con los que conocen la ley hablo con los expertos hablo con los conocedores hablo con los fariseos y los escribas y luego dice acaso ignoráis hermanos y entre paréntesis y hablo con los que conocen la ley que dice ahí enseguida que la ley se enseñaría del hombre entre tanto que este vive que es lo que está diciendo Pablo el verso 2 es un ejemplo de como la ley se enseñaría del hombre la palabra enseñorear se quiere decir dominar controlar someter y usted y yo no debemos estar aquí por sometimiento usted y yo tenemos que estar aquí porque hay mucho agradecimiento de todas las cosas que Dios nos perdonó porque nos compró con su sangre preciosa porque no éramos dignos de ser sus hijos porque ofendíamos a cada día al Señor y aunque lo vendíamos vino la misericordia vino aquel que podía cumplir la ley para alcanzarnos para traernos a sus preciosos caminos y darnos la salvación y la vida eterna bendito y alabado sea el nombre del Señor alguien que me ayude a ensaltar el nombre del Señor alguien que me ayude a glorificar el nombre poderoso del Señor vamos comprendiendo no le digo me comprende vamos comprendiendo la palabra del Señor no si me está comprendiendo a ver levante su mano los que están los que estamos comprendiendo la palabra ay Señor ya la hice estoy cumpliendo el trabajo Señor el verso 1 de Romanos capítulo 7 quise empezar con el verso 17 del capítulo 5 de Mateo porque es el mismo Señor Jesús hablando y de pronto podemos medio confundirnos un poquito pero la palabra de Dios es preciosa y es maravillosa ¿cuántos saben que quiere decir una reforma? por ejemplo aquí en Estados Unidos o en México o en El Salvador o en Guatemala se junta la Cámara de Senadores bueno los del gobierno ustedes saben quién los diputados y tienen una ley y se reúnen todos y dice vamos a reformar la ley quiere decir que de pronto hay algunas cositas que no están trabajando y necesitan ser reformadas necesitan algunos cambios y cuántos sabíamos que Jesús vino a reformar la ley vamos por favor Hebreos capítulo 9 y verso 9 Hebreos capítulo 9 verso 9 cuando Jesús viene a cumplir la ley lo que está haciendo viene a reformar la ley o viene a cambiar la manera que el hombre pensaba en cuanto a la ley ya tiene Hebreos capítulo 9 verso 9 deme chance ahora a mí no vaya tan rápido le digo que no vamos rápido hermanos nos estamos gozando con la palabra del Señor si le digo que yo me la saboreo Hebreos capítulo 9 verso 9 ya lo tenemos mire que dice el verso 9 lo cual es un símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que dice ahí enseguida que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto cuando nosotros empezamos a leer del verso 1 hacia adelante y de pronto hacemos memoria de las tablas que se le entregaron a Moisés hablando de la ley dentro de estas tres tablas se le entregaron tres diferentes clases de leyes la ley moral la ley religiosa ay Señor se me fue la otra y la ley civil ahí usted va a encontrar que si de pronto su vecino le mata la vaca lo que tiene que hacer va a encontrar que si le falló al Señor tiene que llevar una ofrenda mesida para pagar va a encontrar la ley del talión y son tres clases de leyes y cuando le empezamos a leer del capítulo 9 del verso 1 hacia adelante el Señor le dice empezando a través del escritor de los obreros dice que en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal y empieza a narrar pero cuando llega el verso 9 dice todas estas cosas son un símbolo o sea era algo representativo para el tiempo presente era algo representativo para cuando el Rey de Reyes descendiera del cielo a la tierra y pusiera en efecto y cumpliera en su totalidad la ley pudiera venir la salvación a los hombres y que nosotros pudiéramos ser salvos bendito sea el nombre del Señor y se acabarían todos los sacrificios se acabarían todos porque solamente un sacrificio va a ser más que suficiente para pagar por el pecado del ser humano bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón porque Él se la merece ahora a donde lo quiero llevar es al verso 10 ¿qué dice el verso 10? verso 10 ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas ablumaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas ¿qué dice ahí? impuestas hasta el tiempo ¿de qué? de reformar las cosas impuestas hasta que el Señor venga y haga esa reforma y haga al hombre con sus pensamientos a un lado y establezca la verdadera palabra del Señor bendito sea el nombre poderoso del Señor bendito sea y lo precioso aquí hermano dele la gloria si siéntese por mí no se detenga ensalte el nombre poderoso del Señor porque Él es digno de gloria y de honra lo precioso aquí es que usted y yo no podemos cumplir con ninguna ley pero hay uno que si pudo cumplir con la ley se llama Cristo Jesús le pregunto donde mora el Señor donde está Cristo en estos momentos donde está está acá dentro de nuestro corazón y como está acá dentro tenemos al único que puede cumplir la ley tenemos al único que tiene el poder para ser eficaz la ley bendito sea el nombre poderoso de Dios ojalá que me vaya comprendiendo bien la palabra del Señor cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 5 capítulo 6 esto es una enseñanza y el Señor es más vamos ahí por favor verso 27 por favor ya tiene el verso 27 Mateo capítulo 5 verso 27 que dice oíste que fue dicho ahí deténgase nada más vamos a éxodo 20 14 vamos a éxodo 20 14 oíste que fue dicho Jesús acuérdense que esto es una enseñanza de parte de Jesús y Jesús en el verso 17 dice no penséis que he venido a abrogar la ley sino he venido a cumplir la ley y el verso 27 dice oíste que fue dicho lo que él estaba trayendo a la mente y a la memoria eran las enseñanzas recibidas por el pueblo dígame que dice éxodo 20 14 que es la escritura que se está refiriendo ahí no cometerás adulterio oíste es que fue dicho no cometerás adulterio esto es la ley pero yo os digo que cualquiera que voltee a ver a una mujer para codiciarla ya adulteró con el corazón ya adulteró con ella ahí Dios está haciendo una reforma y como sabe que nosotros somos débiles que no podemos por eso él decidió venir a habitar acá dentro de nuestro corazoncito para tomar el control de nuestras vidas para cuando vinieran los deseos de ver a las mujeres de una manera codiciosa que venga el Señor y nos ponga recto y nos ponga una tapadera en los ojos y de pronto no podamos ver más que al Rey de Reyes y Señor de Señores y por agradecimiento empezar a vivir en la voluntad de Dios y por agradecimiento hacer lo que a Dios le agrada esta palabra está preciosa alguien que le gustaba mucho las mujeres porque había gente varones que de pronto les andaba gustando les gustaba andar con dos tres por ahí dañando corazones pero un día se encontraron con Cristo aleluya o a las mujeres también porque no van a decir que no veían pasar a uno ahí bien hecho así bien ponchado así decimos en México y se le iban los cojitos así a las hermanas a los hombres también pero por las hermanas pero un día no sé qué pasó con el hombre y con todos los que estamos aquí en este lugar porque estamos acá bien pudieran dar los hombres allá en las playas ahorita es tiempo de calor posiblemente alguien diga deleitándose la pupila pero no está ya está acá y está acá porque el Señor lo ha traído porque ha tomado el control del corazón ya no le hace falta aquello ahora con Cristo nos falta y nos sobra ahora todo es Cristo 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 bendito sea el nombre poderoso de Dios esa es la verdadera ley es Cristo la verdadera ley es Cristo y cuando Cristo toma el control ya ni pela ni a la mujer quiere venirse a la iglesia mire aquí en esta iglesia hay pleitos en las hermanas no más quiere estar en la iglesia el hermano no me atiende no más en la iglesia no, no es no más en la iglesia quiere estar en la presencia del Señor hermano cuando uno está en la presencia del Señor no hay mujer no hay varón solamente está Cristo 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 que es la verdadera ley y uno se enamora de Cristo y en Cristo estamos completos bendito sea el nombre poderoso de Dios eso está precioso estamos comprendiendo la palabra del Señor que vino a ser Cristo vino a cumplir la ley pregunto donde está Cristo dígaselo al diablo donde está Cristo y que quiere hacer Cristo ahí quiere cumplir la ley quiere que los malos pensamientos se vayan quiere que todas las cosas se vayan y quiere darle paz y tranquilidad al ser humano quiere que el ser humano viva feliz viva alegre viva gozoso viva siempre bendito sea el nombre del Señor con paz en el corazón bendito sea el nombre precioso del Señor miren hermanos esto está precioso le seguimos ya tengo una hora le seguimos a ver levante su mano los que quieran que le sigamos ay Señor todos pero con la ropa que espere los que van a lavar después está bien está bien hermanos le seguimos a ver una vez más quiero que me convenzan levanten su mano los que quieran que sigamos mire bueno pues lo que diga el Señor y como el Señor está en ustedes pues dice que sigamos está bien hermanos mire que se está gozando como yo yo le digo que me gozo la palabra así mmm me la disfruto la palabra mire bien Cristo es la ley y romanos que era el versículo que tomamos verso 2 y verso 3 el verso 1 cuando usted lee en su Biblia dice analogía del matrimonio en el encabezado de su Biblia y lo que quiere decir analogía quiere decir que son dos cosas distintas para de pronto comprenderlas una analogía lo que quiere decir en sí la palabra analogía es una relación de semejanza entre dos cosas distintas el tema que Pablo está tocando en romanos capítulo 7 está hablando de la ley por eso entre paréntesis dice y hablo con los que conocen la ley y luego aclara dice que la ley se enseñaría del hombre entre tanto que este vive y luego pone un ejemplo de como la ley se enseñaría del hombre como una mujer de pronto se le considera adulta adultera cuando se mete con otro varón entre tanto que este vive pero esta es una analogía es un ejemplo de como la ley se enseñaría como la ley domina al hombre me está comprendiendo ahora vamos a ver en práctica hablando de este asunto de lo que el Señor Jesús hizo quiero por favor que vayamos bendito sea el nombre del Señor a Levíticos capítulo 20 verso número 10 vamos a la ley por favor en Levíticos capítulo 20 verso número 10 si le seguimos hermano o lo dejamos para el otro domingo de una vez bueno en Levíticos capítulo 20 verso 10 está la ley de lo que se considera adulterio y el verso 10 en la reina valera dice si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adultero y la adultera que dice ahí indefectiblemente serán muertos eso es lo que dice la ley pero vamos a ver en acción los variceos eran buenos para aplicar la ley buenísimos esos no tenían misericordia eran buenos para agarrar las piedras y matar a la gente ahí está Esteban se recuerdan de Esteban que murió apedreado murió apedreado porque le aplicaron la ley ahora esta es la ley acerca del adulterio quiero que vayamos a Juan capítulo 8 y cuando usted tenga tiempo en su casita lee del verso 1 al verso número 9 Juan capítulo 8 ya lo tenemos Juan capítulo 1 del verso Juan capítulo 8 del verso 1 perdón como dice el encabezado de su biblia la mujer que adultera y quiero que de pronto ya más o menos usted sabe lo que nos enseña aquí la palabra del Señor vamos al verso 5 cuando tenga tiempo lee todo completo usted ya lo tenemos verso 5 que dice oiga como dice y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres tú pues aquí le están diciendo al Señor Jesús tú pues que dices ahora quiero que vayamos despejando toda duda y que no quede nada en el aire en el verso 3 dice entonces los escribas y los variseos o sea los que conocen la ley a los mismos que Pablo le está diciendo y hablo con los que conocen la ley y estos hombres que conocen la ley vienen aquí para atentar al Señor querían ponerle una trampa pero querían ponerle una trampa como esos conocedores esos que se jactaban que sabían mucho de la Biblia y vienen y le traen a la mujer encontrada en pleno acto de adulterio a bendito sea el nombre del Señor porque mejor es caer en las manos de un Dios vivo que en las manos del hombre porque Dios es grande en misericordia porque es por su pura misericordia que todos los que estamos aquí estamos aquí no porque pudiéramos cumplir con la ley el que pudiera el que podía cumplir la ley el único vino a cumplirla para que nosotros tuviéramos vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro bendito y alabado sea el nombre del Señor tú que pues dices el verso 6 dice que decían estos tentándole para poder acusarlo y luego dice pero Jesús inclinándose eso es el verso 6 pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo y miren lo que dice el verso 7 está leyendo conmigo que dice el verso 7 y como insistieran yo casi me imagino que dices Jesús dale dice esto y el Señor y como que como que no los oía el Señor y él seguía escribiendo hombre te estamos preguntando Jesús esto enseña la ley y con las piedras en las manos así esto es lo que enseña y listos casi 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 en posición de tírale nomás esperando ver que contestaba Jesús y dice que insistían en preguntarle tú que pues dices y mira lo que le contesta el Señor mira la ley del Señor el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra el único que podía arrojar la piedra era Jesús era el único que jamás había pecado era santo era puro era limpio y el único que podía tirar la piedra no la tiró porque vino a reformar la ley porque vino a darle la aplicación que tiene que tener la ley en la vida del hombre por eso no solamente vino Cristo vino Cristo a nuestra vida vino la salvación vino aquel que tiene autoridad de perder el pecado del ser humano bendito y alabado sea el hombre poderoso del Señor esto es digno de dar la gloria al Señor es digno de desbordarnos en alabanza y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores el único que podía arrojar la piedra es el que no la arrojó y como no alarjó la piedra por eso estamos todos nosotros aquí en este lugar por la misericordia porque Él tiene poder para perdonar los pecados del ser humano Él tuvo poder para perdonar nuestros pecados alguien que me ayude a ensaltar el nombre del Señor alguien que me ayude a glorificar su precioso nombre Jesús es la ley Jesús es la ley Jesús es la ley Jesús es la ley bendito sea el nombre del Señor ponte de pie hermano vamos a darle gracias a Dios